Dame fe y valor, que firme es este lazo de amor Si me ayudas podré llegar, pues solos caeremos Más juntos se puede volar Sígueme al soñar, nuestro mañana veo relumbrar Sin temores avanzar, pues solos caeremos Más juntos se puede volar Ríe junto a mí, corre junto a mí, mira el alba y el ocaso Todo es mejor contigo, las estrellas brillan más Háblame, confía en mí, lo que yo llamo mío es para ti El océano podré surgar, pues solos caeremos Más juntos se puede volar Hasta el fin, alcanzar, conmigo para siempre puedes contar Somos dos, en unión, y compartimos la perfecta conexión A cantar, a cantar, y a celebrar Pues solos caeremos Más juntos se puede volar Pues solos caeremos Más juntos Si se puede volar Más juntos se puede volar